Música Hola que tal sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó a los Ministerios de Educación y Hacienda pagar la deuda de los maestros del departamento la cual alcanza más de 12.600 millones de pesos y que había acarriado una batalla legal librada por la gobernación del Quindío que tuvo embargadas sus cuentas en varias oportunidades por esta razón El exgobernador Carlos Eduardo Osorio había argumentado en repetidas ocasiones que esta deuda debía pagarla la Nación y no el departamento Ahora el Tribunal Administrativo del Quindío le da la razón Profesores a los que se les adeuda son 827 por concepto de prima de servicio desde el año 2005 Aunque el Ministerio de Educación en abril de 2018 certificó que efectivamente la Nación debía este dinero los pagos no se hicieron porque el Ministerio de Hacienda se negó a hacer indicando que esta era una obligación de la gobernación del Quindío El Tribunal Administrativo del Quindío declaró no aprobadas las excepciones argumentadas por la defensa de los Ministerios de Educación y Hacienda y señaló que la protección al derecho colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio público de los quindianos Los Ministerios de Educación y Hacienda tendrán 20 días después de tener todos los soportes correspondientes para realizar las actuaciones necesarias y disponer de los recursos respectivos Además el Ministerio de Hacienda no podrá argumentar falta de soporte legal de la obligación para oponerse a concurrir en su pago ni podrá valerse de presuntas responsabilidades el interior del ente territorial para eludir la concurrencia de los recursos Según dice el fallo Finalmente el fallo crea un comité de verificación para que se cumpla lo emitido por el Tribunal la decisión es de primera instancia